Aunque datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revelan que de acuerdo a cifras al cuarto trimestre del 2010 y cuarto trimestre del 2015, Durango estaría dejando a la siguiente administración una deuda de 7.497.1 millones de pesos, la Secretaría de Finanzas en la entidad, Cristina Díaz, advirtió que no es así, pues la cifra de endeudamiento con la que cerrará el actual gobierno del Estado de Durango es de 6.471 millones de pesos. En el tema de entrega-recepción hay un trabajo avanzado, por supuesto el responsable del tema es la Secretaría de la Contraloría, hoy por hoy tenemos ya un trabajo avanzado desde el mes de junio del 2015 con un sistema en línea, en donde se está capturando toda la información relativa a la entrega-recepción, ya llevamos dos avances, dos cortes digamos en la captura de información y en relación a las finanzas, pues esperamos entregar finanzas equilibradas y finanzas sanas al cierre de la administración. Nuestro saldo de la deuda es de 6.471 millones de pesos, tuvimos por las condiciones del ahorro interno y de las condiciones financieras en el país, una reestructura en el mes de diciembre que resultó benéfica para el Estado y además decirle que acabamos de ser ratificada la calificación de deuda como alta calidad crediticia por parte de Fitch. Recordar que para evitar el elevado endeudamiento de las 32 entidades del país, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó el 27 de abril la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios. La ley pretende regular a los estados y municipios para que no puedan ejercer gastos fuera del presupuesto otorgado a cada entidad. La ley tiene como prioridad que los gastos no etiquetados no deben ser mayores a los ingresos y al financiamiento en el Estado. Con la imagen de Martín Rueda para Tiempo y Espacio, Sugei Luna.